Mira esta fruta que me he encontrado, yo pensé que era una toronja, porque mira mi mano, fíjate tremenda, parece una cabeza. Sí, este normalmente tiene un color amarillo, pero parece que ahora tienen este también en rojo. Yo creo que es una especie de injerto con una granada. No sé, pero vamos a ver qué jugo sale de este. Vamos a ver si lo puedo. Fíjate qué hermoso, es increíble, toda la maravilla que Dios nos da. ¡Wow! Es tremenda, es tan grande que casi no se puede exprimir. Es demasiado grande. Ya, ahora vamos a hacer la otra y te muestro el vaso. Yo no sé qué mano. ¡Wow! Mira la cantidad de jugo que le sale, ¿escuchaste? ¡Wow! ¡Wow! ¡Y hoy día otra vez, ya no, es es tonto! ¡Gracias! ¡Gracias! Mira. ¡Ya, es un bello, es un bello, es un bello, es un bello, es un bello. ¿En español? Es un bello, es un bello fabuloso. ¿Y cómo se maneja? ¿Es en inglés? ¿Es great food? Yo pensé que era una toronja. Para nosotros es una toronja. A ver, acá, vamos a ver. Mira, solamente con dos. Yo normalmente... ¡Wow! ¡Oh! Así, grosero. Groseramente. ¿Y qué te digo? ¡Salud! La salud. ¿Por qué dicen salud? Porque eso te va a dar mucha vida. La salud viene, como dicen, que tu alimento sea tu medicamento. Bueno, siempre hacemos estos juguitos, así que espero que te suscribas y veas estas frutas tan raras. ¡Aufíense! 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 ¡Aufíense!